Esta secuela realmente cumplió al superar a la primera, puesto que contó con mejores escenas de acción y un mejor aspecto visual, lo cual lo convierte en una de las mejores de la saga. Estos son los datos curiosos de Underworld Evolution. 1. Originalmente la escena de sexo entre Michael y Celine era mucho más extensa. Esta tuvo que ser editada, porque mostraba demasiado de los actores. Esto debido a que se filmó con ambos totalmente desnudos, lo cual complicó todo a la hora de la edición. Kate Beckinsale pidió que no hubiera ninguna toma donde se mostrara a ella completamente desnuda. 2. La silla de filmaciones de Kate Beckinsale, en vez de tener su nombre, decía la frase My Sweetie, rodeada de corazones. Esto debido a que el director Lynn Wiseman es el esposo de la actriz. 3. Todas las líneas de la actriz Cira Gorog, quien interpreta a Amelia, tuvieron que ser regrabadas en postproducción. Esto debido a que su micrófono nunca funcionó. 4. El actor Tony Curran pidió en su contrato que él quería utilizar todo el tiempo sus colmillos de vampiro, incluso cuando no se encontrara filmando. 5. Cuando Marcus bebe la sangre de Celine, se puede ver la escena de sexo entre ella y Michael. En dichas tomas, se pueden ver escenas que no llegaron al metraje final, por mostrar demasiado de la actriz. Estas fueron dejadas por accidente a la hora de la edición. 6. La película contó con un presupuesto de 50 millones de dólares y logró recaudar a nivel mundial más de 111 millones. 7. Tony Curran, quien interpreta a Marcus, también participó en Blade II, interpretando al vampiro de sangre pura llamado Priest. 8. La película se firmó de noviembre del 2004 a marzo del 2005. 9. La pequeña niña que interpreta a la joven Celine es Lily Mouzin, la hija de Kate Beckinsale y Michael Zinn. 10. Originalmente, el director Link Wisman mencionó que iba a existir una versión extendida de esta película, pues se habían dejado muchas escenas fuera de la versión que se lanzó en cines, algo similar a lo que se hizo con la primera película, que contó con su versión extendida. Sin embargo, hasta la fecha, dicha versión nunca se ha lanzado. 11. El nombre de Michael Corbin originalmente iba a ser el nombre del personaje principal del Cuervo, Ciudad de Ángeles, de 1996, el cual después fue cambiado al de H. Corbin. 12. La actriz Kate Beckinsale quería basar su interpretación en las heroínas de Ripley y Sarah Connor, de Alien y Terminator, respectivamente. Sin embargo, su esposo y director de esta película le pidió que mejor intentara ser como Russell Crowe, en L.A. Confidential, de 1997. 13. Esta es la única película de la saga en la cual la música no fue compuesta por Paul Heslinger. Él regresaría para realizar la música de la rebelión de los Lycans. 14. Cuando se estaba filmando la escena en la que Michael y Selene se acercan mirándose fijamente, el director Lynn Wiseman puso la canción de Brian Adams, Everything I Do, I Do It For You. Tras esto, todo el elenco y equipo comenzó a reír. 15. Se necesitó filmar 71 días para completar toda la película. 16. En la primera Underworld, Víctor menciona que los legendarios comenzaron su ciclo de rotación de sueño 14 siglos antes. Sin embargo, en las escenas de inicio, se puede ver como los tres legendarios están despiertos en el año 1202, lo cual contradice lo mencionado en el primer film. 17. El body count de la película es de 62 muertos. 18. Por esta ocasión es todo. Nos vemos en la próxima entrega. 17. El brazo. 18. El brazo. 18. Promotor 8 siglos. 18. Pero lo hace 3 meses disorder. 20. El brazo. 20. El brazo. 21. El brazo. 21. Mercado 24. 21. trained錢. Gracias por ver el video. 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 Gracias.